El café de areces, se nos iba a la olla. Y ya sabemos que el café de areces con la sidra casco os da voltures. Bueno, por supuesto, no toméis roncacique. Por lo menos tapáis la etiqueta. Con coca tampoco. Cuidado con la comida basura, eso oye como una droga. No queremos salchichas, ni Oscar, ni Mayer. Ya sabéis que la comida basura envuélvese con grandes envoltorios. Hachista un poco, por favor. Porque ahora el Estado está vendiendo todo a precio de costo. Mucho cuidado con un tipo de droga que consiste en creer que uno puede con todo. Con el trabajo, con el trío, con la casa, con todo. ¿Qué pasa? Que al final sobre todo hay muchas mujeres que prueben esa droga a caro convirtiéndose en heroínas. Y yo os voy a contar de la heroína que estamos en la cuenca y estamos en las turias. Bueno, las drogas de diseño, ya sabéis, para la laboral, aunque hay veces que la laboral no se aclaran. Había una temporada que nos gustaba el vino Peleón, luego el diseño, luego el vino Peleón, luego otra vez el diseño. Luego, no sé lo que tomará la pantoja, pero el desmayo tomaba cacharrones, ¿no? Me parece, no sé, no se aclaren. Bueno, vamos a empezar ya. Llegaron los remores también de que el 15 este realizó ser desde Asturias. Pero ya no he pensado que hay un rumor falso, porque decía alguno, sí, hay que tener que ser un 15. Y ya, estamos discutiendo entre varios, de varias partes del Estado y empezamos nosotros. ¡El 15, oh! ¡El 15, oh! ¡El 15, oh! Pero qué sé,Sunny, de este país, de Asturias, donde el jefe del partido parlamentario, que se supone que está más a la izquierda, y que llamas a ATEO, llámase esto de verídico, ¿eh? Jesús Iglesias. ¡Cabo en Ross, que ahora en el registro puedes cambiar tu nombre! Bueno, vamos a empezar con el micrófono abierto. Y va a empezar una compañera que va a leer un manifiesto sobre el Sáhara.